Vale. Asesino. ¡Muy bien! ¡Dios! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Estáis ready? ¿Nerviosos? Bueno, a ver. Un poquito, sí. Es normal, chicos. Es gente muy top, ¿sabéis? Pues os reiréis, ¿eh? Pero con el que tengo ganas de jugar a la moga, ¿sabéis con quién es? Con el puto Carola. Con el Carola, ¿eh? Tengo ganas de jugar a la moga, ¿eh? Hola, hola, hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos. Preparado para… Eres el único que ha tenido la decencia de desmutearse. Hola, Yaki. A ver qué va a estar aquí. ¡Uy! ¿Quién ha invitado este? Igor, ¿pero tú sabes jugar a esto? ¡Ah! Pequitia, Pequitia. ¡Hombre! ¡Hola, Juan! ¿Qué tal, amigos? ¿Todo bien? ¿Qué tal, guarro? Bien, bien. Llega ahora y te compro. Buenos días. Ha fallecido Auron. Sí… Ha fallecido Auron. ¿Dónde lo encontraste? En las diestias, en lo de las electricicidades. Pero vamos a ver, ¿qué más están hablando? Como digo, todo el rato… Chaki no es. ¿Y quién más estaba a la derecha conmigo? Momon tampoco. Yo me crucé con Canola yendo hacia la derecha. Y Tannisen tampoco. Estaba entrando electricidad. Yo estaba en Administración. Vale, pues son o Bijín o Génesis o Juan. O sea, los demás estamos a la derecha. Yo no soy… ¡Ey! ¡Ey! Está hecho, eh. El cadáver. Ojalá ser yo, de verdad. Ojalá. ¿Dónde estabas? Estaría bien, Jacky, que dejes jugar a la gente. ¡Que me dejes en paz! ¡Que me dejes en paz! ¡Que me dejes en paz! Hasta que se descubran. Pero escúchame, yo estaba entrando electricidad y no había nadie. Uy, Juan. ¿Qué? Pero Juan dice que entraba y no ha visto a nadie. O sea, agarré por la izquierda y nadie más fue por la izquierda. He visto a Raúl yendo por la izquierda. Sí, sí, sí. A Raúl. A Raúl Salinas. A Raúl Salinas. Tienes una oportunidad para demostrar mi inocencia, por favor. Tienes una oportunidad para demostrar mi inocencia, por favor. Tienes una oportunidad. Se ve en el speech, se ve en el speech. Me une y un por dos. Por favor. Ay. Uy, uy. Y te han respetado, eh. Yo no. Yo voy a ser sincero. He votado a Genesis. Ha sido sospechoso. Lo de Igor dan ganas de votar, la verdad. Uf. Uf. El Juan huele a vino, pero vino Don Simón, eh. Es que lo sabía. Lo sabía que era él. Lo sabía. Sabía que era el abogado. Sabía que era el maldito abogado. Hijo de puta. Hijo de puta. No me ha dejado ni acabar la prueba. Ay, y yo… Ay, yo diciendo que no iba a haber cadáveres, tío. El chino a chuparla. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Asesino. ¿Eh? ¿Contexto? ¿Lo viste? Vamos. Ha subido por un pasillo y había un cadáver. Tú tan loco. Tú tan loco. ¿Qué dices? No eres de fiar. Tú mucho de no fiar a la gente, pero el de no fiar eres tú. Aquí estaba en la derecha. ¡Imposible! ¿Dónde has encontrado el cadáver, amigo? ¿De abajo del pasillo de abajo? Que yo estaba en la derecha de todo. Pero es que había una persona allí. ¿Quién estaba allí? Botadísimo. Yo ya no he olvidado. No, no, no. Yo ya voto. Yo ya voto. No hay que tener dudas. ¿A quién te he fallado yo, Juan? ¿A quién estamos de la nave? ¡Junka! ¡Jamás! ¡Jamás! Es Sauro un cien por cien, chavales. ¡Que no, que no! Que ha sido tú, Chucky, ya verás. Esto es para la próxima. Es que te he visto matándolo. Si no, Yaki es Sauro. No, no. Como no sea Yaki, está claro que el siguiente… Directamente a emergente. Aguanta, aguanta. Solamente he skipeado yo. Yo no soy. Los muertos no hablan. Los muertos no hablan. Ah, que no se sabe que… ¿Para que se vea? No, no se ve. No, no se ve. Luego lo pongo, si queréis. A ver, eh… Voy a hacer esta prueba. Está matando muy rápido, eh. O sea, son unos tryhards, en verdad, esta gente, eh. Vale, Juan no es. Juan no es. Juan no es. Esto está. Ah… Vale, Génesis me podría haber matado también. ¿Cuántas me podría haber matado? Génesis y Juan no son. Vamos, eso. Eh… Persita… ¡Ey! ¿No era Auron? Buenos días. Buen comentario, Juan. Buen comentario. Si era Raúl, es que uno era Jackie. Yo estaba con Génesis y con Juan todo el rato y me han podido matar los dos, pero no ha sido ninguno. Tienes que ser tú. Correcto, correcto. ¿Loco? ¿No has visto el cuerpo ese, Persita? No, loco, no. Mira, Juan, ¿a qué nos hemos cruzado? Bajo la derecha. Eh… No me acuerdo. Creo que sí. Nos hemos cruzado bajo la derecha, ¿vale? Creo que sí, ¿no? Gracias. Yo he tirado para arriba, venía Carola para abajo, me ha visto y como que ha empezado a ir para arriba como despacio. Y no has visto ningún cuerpo y lo has reportado tú. ¿Por qué lo he visto después? Pero es una típica como que has tirado para atrás como… ¡Ey! Me has pillado. Voy a reportarlo yo. Te prometo que no. De verdad que no, ¿eh? ¡Uf! Yo vi a Tannisen… No, no, no. Lo digo totalmente en serio, ¿eh? O sea, no es coña, ¿vale? Pues… Yo a Tannisen y a Tannisen y a Tannisen iban juntitos de la mano. ¿Tannisen está Juan? Esa es. Juan, Tannisen y yo estábamos juntitos ahí abajo. Yo fui por bajo con Juan. Fui por bajo y me crucé con Juan bajo a la derecha. Que él salía debajo a la derecha. Y vi a Carola que venía para abajo y al verme como que hizo la típica de volver para atrás para reportar en el cuerpo. Pero es que… Es que yo no creo que sea… Tienes que ser tú. Porque le he dado yo. No, no me ha saltado porque yo no he llegado al punto donde he reportado. Hostia, por… Yo te voy a votar a ti. Yo te voy a votar a ti. Tienes que ser tú, tío. Loco. Loco. Tienes que ser tú, loco. Yo skipeo porque no… Tiene que ser Carola y ganamos. No skipeéis. Yo no lo tengo, claro. Amarillo y ganamos. Que no, loco. Hostias. Muy gratuito. Muy gratuito. Ha hecho la típica de… Hostia, me han pillado. Y ha tirado para atrás. Hay dudas, eh. Hay dudas ahí, eh. Vale. Yo desconfío realmente de Carola. Desconfío bastante porque… Con oxígeno. De verdad, eh. De verdad. Doble skill, eh, ahora. Reporte pa'l foro, tío. ¿Por qué skipeéis antes, hombre? ¿Cómo voy a ser yo? Esta es la buena. ¡Tripulantes, coño! Vamos. A ponerse las pilas. ¡Chino, dale, hostia! Yo tranquilo que esta la desurbo yo. ¿Tú? Jackie Traeger. ¡Madre mía! Otra vez. Aquí hay mucha gente. Me voy, me voy, me voy. Yo me voy de aquí. Jackie. Jackie, Jackie, Jackie. Déjame en paz, eh, Jackie. Esto era sacar la tarjetita. Y pasa. ¡Dios! ¡Pero bueno! ¡Pero qué cojones! ¡Puta que te parió! Es que no me encuentro ni cadáveres. Esto es surrealista, eh. Uy. Vale, aquí hay mucha gente. Mierda. Vale. ¡Carolo! ¡El karma, el karma! A ver, Pato. Tell me. Lo único que he visto es que estaba en cámaras. Fuera de cámaras. Pues Chucky es el último que ha pasado por ahí. Uy, Chucky. ¿Y tú? ¿Y tú? Ya, ya. Pero… ¿A que cuando yo he pasado por ahí no estaba el cuerpo? No, no. Nos hemos ido juntos. ¡Ah! Nos hemos ido juntos, pero yo no me he ido para la derecha. ¡Uy! Yo me he cruzado. Yo me he cruzado. Yo me he cruzado con Jackie. No me lo vas a poder hacer, eh. Yo me he cruzado con Jackie, eh. No me lo vas a hacer. ¡Madre mía, Chucky! A la derecha no has tirado. No has tirado a la derecha porque yo he entrado. A ver a Pato en el escáner. Yo he entrado hasta dentro. Que tú has entrado hasta dentro, Pato. ¿Ha entrado Perchas hasta dentro? Pato, que tú estás dentro del escáner. ¡Que no! ¡Que se lo está inventando todo! ¡Oye, por favor! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, Perchita! Eso es lo que iba a decir. Que no ha entrado. Pero a ver, Pato… ¿Has hecho el escáner? Muy convincente, eh. Muy convincente, eh. Yo le doy un voto de confianza a Yaki. ¡Uy, ya, uy! ¡Uy! ¡Uy! Ha sonado muy convincente, Yaki, de que no es él. Y yo me he cruzado con Yaki y no me ha matado. ¡Uy! 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 ¡Y ahora ha muerto Perchita! ¡Chaki! ¡A ver, no! ¡Chaki! ¡No, no, no! ¡Chaki! ¡Yo venía de arriba! ¡Yo venía de arriba! ¿Dónde lo encontrasteis? ¿Dónde lo encontrasteis? Es Momon. A ver, dejadme hablar que… Es Momon. Eres tú. Pero… 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 Pero, pero, pero… ¡Pato! 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 Yo estaba haciendo la misión de administración junto con Genesis y Sara. He bajado para abajo, que tengo una misión en la parte esta de… De abajo. Yo… En la parte de abajo que… De la derecha, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, donde arregla la… creo que la radio o no sé qué mierda era, el COMS creo. Comunicaciones. Entonces, sí, comunicaciones. Encontré el cuerpo de Perchita rajado por ahí. Sara antes había bajado previamente, no sé si fue por ahí. Y Jackie creo que venía de arriba. Y Jackie, no sé si tú lo viste, que viniste justo conmigo y encontramos el cuerpo de Perchita. Vale. Yo sospecho de Auron, eh. Yo sospecho de Auron. Yo también. Yo no he visto a Auron en toda la partida. No, no, yo lo he visto, pero es que me he metido a la izquierda y se han cerrado las compuertas y cuando he ido a hacer el reactor, Auron había desaparecido completamente yo. Este cabrón se ha ido por una alcantarilla fijo. ¿Vais a echar un hombre inocente? Fijo, fijo. Miranos a los ojos. Miranos a los ojos y di la verdad. Yo esquipeo ahora. Auron, ¿dónde te fuiste cuando estábamos en la izquierda? A ser feliz me fui. Habéis echado a un hombre inocente. Aguantad la respiración. Ya veréis. Sí, tampoco sigo sin fiarme de Juan Guarnizo, eh, gente. Sigo sin fiarme de Juan Guarnizo para nada. Se ríe mucho y no está no sé, no sé, no sé, no me fío, no me fío de él. Pato, Génesis. Vale. La nave huele a vino. Génesis, Génesis, Génesis o Pato. Uno de los doces. Dejad hablar. Jackie, tú has visto a los tanices antes. A ver. ¿Electricidad estabas conmigo, Jackie? Yo arreglé electricidad. ¿Quién entró? Yo, era yo, era yo, sí, sí. ¡Era yo, cabrón! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué no? Está mintiendo. Está mintiendo. Está mintiendo. ¡Fuera! Está mintiendo. ¡Qué perro! ¡Fuera! Que no, que no está mintiendo. No cuela. Que no soy yo. Era yo el que entré. Que no soy yo, que es Pato, el asesino. ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso, cabal! Nada, nada. ¡Qué no! ¿Qué hacéis? ¡Que no! Que repteá. ¡No! Alcantarillazo. ¡No! Alcantarillazo. Y el otro no sé si es Génesis. ¡No! ¡Fuera! Suerte, chicos, suerte. Estipulante. No me toca ni una, tío. No me toca ni una, tío. Vale. Oxígeno, oxígeno. ¡Dale, Momo! ¡Reporta! Vale. Eh... Si no, Carola y Auron también puede ser. ¡A mí me ha votado! ¿Quién me ha votado a mí? ¿Quién me ha votado a mí? ¿Quién me ha votado a mí? ¿Eras, Momón? ¿Eh? Es extraño esto. ¡Cerdo! ¡Claro que era! ¡Claro que era! Yo nunca, nunca me equivoco. Eh, vale. Cambio. Cambio. Buenos días. Vale. Eh... Hola. Hola, hola. Me acabo de encontrar el cadáver de Jackie aquí tirado y Auron rondando por la zona. O sea, escúchame. Cabrón, pero si iba detrás tuyo, Tanizen. ¡Cerdo! No, no. ¡Cerdo, tú! ¡Si iba detrás tuyo, asqueroso! No mientas, no mientas. Eres tú. No voy a matar. Escúchame, escúchame. Escucharme. Antes... ¡Pero que ha entrado! ¡Han entrado! Yaki, iba yo detrás y se me ha cerrado la puerta en la cara. Yaki y Auron iban juntos y se me ha cerrado la puerta en la cara. Y he llegado, he pasado electricidad. Ha sido tú. Eres tú. Eres tú, cerdo. Haciendo que ser Tanizen. Vamos a ver. Yo iba detrás de él. ¿Cómo voy a matar a alguien por delante tuyo, puta? Está en tus manos, Carola. Ha sido Tanizen, coño. ¡No! ¡Yo iba detrás de él! ¡Que lo he reportado yo! ¡Que sí, que sí, Tanizen! ¡Que lo he reportado yo! ¿Cómo voy a haber sido yo que no? Mira qué listo. Encima, ha ido a matar al testigo principal que antes te apoyó en la teoría. ¿Te das cuenta? Me cago en la madre que me parió. ¡Pruce a la piazada! ¡Venga, toma! ¡Venga! ¡Pruce a la piazada! ¡Lo que te ha faltado! ¡A ver! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Ya vengo aquí, hijo de puta! ¡Juan! Buenos días. ¿Qué ha pasado? ¡Dejen de hablar y confíen en mí, por favor! ¡P***! ¡Se ha salido el acento de Carrillo, Momon! ¿Feliz imposto? ¡Te lo digas! Hostia. ¿Qué ha pasado? ¡Carolos! ¡Papí! ¿Dónde estaba el cuerpo? ¿Dónde estaba el cuerpo? Donde se hacen los cuatro cuadraditos del cohete. En el cohete. Y hemos abierto la puerta los dos. O sea, imposible que seamos ni yo ni Carola. Porque justo estábamos entrando los dos. Yo estaba con Perchita y con Pato abajo. Bueno, yo ahora estaba con Momon. Ahora está con Momon abajo a la izquierda. Bueno, yo estaba bien con Perchita. Con los dos. Con los dos me crucé. Yo estuve con Pato. Pato lo puede corroborar. ¡No! Momon, Momon, creo que te crucé, ¿verdad? Sí. Sí, no confío en él igual, ¿eh? ¿En qué, Momon? Estaba a la izquierda del todo, el Juanillas. ¿El Juanillas? El Juanito. No confío en él igual. Juanillas, estabas a la izquierda, ¿verdad? Yo estaba a la izquierda. Te crucé también, Carola. Yo te saludo y todo, ¿eh? ¿Viste que te dije hola? Yo… Mira, por una vez no me ha votado a nadie, ¿eh? Por una vez he esquipeado. Eso ya huele, eh, Billing. Y esos dos votos de gratis. O sea… ¿Por qué me han votado? De gratis, ¿no? No, Momon. No, fue de gratis. Fue de gratis. Momon, Momon. Cuando pusieron los votos anónimos, todo el mundo recibía votos porque sí. ¿Qué ha pasado? Buenos días. ¡Hijoputa! ¡Pero qué rápido los asesinos, eh! ¡Billing, Billing, Billing! ¿Te acuerdas que hemos subido tú y yo y nos hemos encontrado creo que a Momon y a Auron arriba? Sí, sí, sí. Y Tanizen bajaba. Pero yo estaba ahora con Momo y con Billing. O sea, vamos, estaba el cuerpo de Juan. Es un asesinato… Que no… Pero que yo estaba… Billing, aquí ahora estaba contigo y con Momon-kun. Ya, porque se había juntado, pero lo han matado cuando bajar. ¡Ay, la madre que me parió! ¡Ay, Dios mío! ¡De verdad, tío! A ver, a ver, a ver… Pero vamos… ¡De aquí! Que yo no cerraré una puerta, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Momo! ¿Por qué te debo creer ahora? ¿Por qué te debo creer? Yo, como mi amigo Juan, voy a decir… Has estado conmigo en un segundo. O sea, que te voy a aguantar a ti. ¡Pero bueno! Uy, Tanizen. Bueno, pues ya está. Venga. Dicho la excusa de… La excusa de Juan. Has estado con Billing y con Momon. Tanizen, buen viaje. Buen viaje, Tanizen. Te quiero un montón. Te quiero muchísimo, eh. ¡Hijos de puta! A ver si los dos… Los dos vecinos, gracias. ¡No, tío! Es del corazón. ¡Uy, mira cómo suena de caer el tío, eh! ¡Yaki, te odio! ¡Yaki, te odio! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Suparla! ¡Paputa de puta! ¡Paputa de puta! ¡Paputa de puta! ¡Hazte loco! Carola. Ponte desnudo, Carola. Carola, desnúdate. Eh, sí, todos desnúdense, todos desnúdense. No, 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 no. Me gusta mucho. Sí, sí, sí. Envidia capilar. No me ha dado tiempo a desnudarme, por favor. Vamos, Juan. No te mato. Juan, vamos a las duchas. Vamos a las duchas, Juan. Eh, todos a las duchas. Los que estén desnudos. Es que es guarro hasta la monga. No te mato. 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 ¿No puedo sabotear? ¿Por qué no puedo sabotear? ¿Qué ha pasado? ¿Lo habéis visto, no? ¿Lo habéis visto, no, Pato? ¿Y quién era Genesis también? Sí. ¿O sea, ya hay un montón de reportar, pero no estaba el cuerpo? Yo no he visto ningún cuerpo, eh. ¿Está todo el Genesis o no? ¿Por qué? Yo no veo un carajo. Sí, Genesis, ¿a ti no te salía? No, 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 no me salía porque estaba oscuro y solo te he visto a ti. No sé, te ha salido porque lo has reportado, ¿no? No, no, ha reportado Pato, que ha venido luego Pato. ¿Y tú por qué no lo has reportado? Porque no me salía, pero me salía, pero no lo veía ahí. Es decir, era muy raro. Y te he visto a ti ahí, para levantarte encima mía. Uy, Genesis. Y digo, ¿qué haces este? No, no, no digo que sea él, sino que pasa aquí. Y luego ha venido Pato. ¿Tú lo has visto, Pato? Pato, Pato, ¿a quién has votado, Pato? A Percha, porque si Percha dice que ha visto el cuerpo cuando llevamos un tiempo… No, no, que no ha visto el cuerpo. Que me salía votado a reportar, pero que el cuerpo no lo veía. Y Genesis estaba a mi lado. Estaba oscuro. Y tampoco reportaba, tampoco reportaba. Yo no lo he visto, yo solo te he visto a ti. No lo he visto de nadie. Que voy a confiar en Perchita y le creo. ¿La primera vez, hijo de puta? ¿Cómo que la primera vez? La última vez, la última vez. Ah, vale, vale. Bopo. ¿Está bien? ¿Está bien? Te he salvado, Pato. He votado a Skip, por ti. Te quiero. Te quiero. Como no te ha tocado 30 veces, espero que… Como le haya tocado otra vez ya, vamos. Necesita… El cuerpo no lo ve. Vale, amigos. Me ha salido el botón de reportar. No hay luz. No sé dónde está ni quién ha sido. Bueno, no sé si se ha salido ahí al reportar. Pero estaba en las duchas, donde te echas ahí el vapor ese para desintoxicarte y quitarte COVID. Vale, yo tengo que decir una cosa. Perchita ha podido matarme y no me ha matado. Perchita no es. Yo estuve con Bijín también, ¿eh? Yo estaba ahora mismo con los archivos del Vaticano en el centro del mapa. Estaba guardando archivos. O sea, no he visto a nadie. Ya, no he visto a nadie, ¿no? Porque el trabajo es cargado. Yo, de Bijín, ya no me fío. Genesis y Jackie, ya lo tenemos. Y claro… A los dos. Si te puedes estar nerviosa… Ya los tenemos a los dos. Ya tenemos a los dos. Vale, sabemos que Tan y Zen es, ¿no? Todos sabemos que Tan y Zen es, ¿no? ¿Y Bijín igual? ¿Yo por qué? ¿Pero yo por qué? Yo he dicho que he estado con Bijín. No sé si no te he matado. Haced lo que queráis, de verdad. Pero ya tenemos a los dos que son. ¿Qué pasamos? ¿Con quién empezamos? ¿Con Bijín? ¿Kan y Zen estaba contigo o no? Perchita. Que yo estuve… Mienta más. Echemos a Bijín primero y luego matamos a… No, no. O sea, yo os digo una cosa, tripulantes. Si me echáis a mí, ya han ganado. Sean quienes sean. No me conozco. ¡Vámonos! Bueno, Perchita ahí. ¿Quién más? ¡Vámonos! Genesis es el más ciego de la nave. De todas las naves. Genesis es el más ciego. No me jodas. ¡Genesis! ¡Ciego! ¡Ciego! Genesis no tiene sentido lo que acabas. Ni ojo, no tiene sentido ni ojo. ¡Espulsado! ¡Espulsado! ¡Genesis! ¡Delante tuya Perchita, me he matado! ¡Sí o no! ¡Delante! ¡A un metro! ¡A un metro más! ¡Las que acabáis de liar, Blacky y Genesis! ¡A un metro! ¡Me acabáis de liar! ¡Dos delante del puto panel de oxígeno! ¡Por favor, votar a Genesis! ¡Mientiría sea! ¿Quién ha votado Genesis? He votado a Pato. ¡Echamos a Pato y luego a Momon! ¡Que no! ¡Que no! ¡Es al revés! ¡Pero si lo he dicho primero a Pato y luego a Momon! ¡Porque de Pato desconfío! ¡Pero es que Momon es 100%! ¡Pero que yo no soy! ¡Echamos primero a Pato y luego a Momon! ¡Carola! ¡Carolos! ¿Puedes votar a Momon, por favor? ¡Yo estoy bailando hoy! ¡Que no! ¡Carola, te lo digo en serio! ¡Votar a Momon, por favor! ¡Te estoy dando argumentos todo el puto rato! ¡Y lo has visto ahora mismo! ¡Vota a Momon! Lo que pasa es que Pato y Momon me van a votar a mí. Y entonces va a haber empatado. No, a ver. Yo he votado a Momon. ¡Pato, ¿a quién has votado?